En el día de hoy quisimos hacer una rueda de prensa en primer lugar para mostrar sobre todo aquella bancada opositora que está decepcionada de todo lo que ha pasado este fin de semana. Un fraude ya avisado, adelantado, donde incluso entre ellos mismos se estaban dando golpes. Y un fraude contra realidades concretas del país, realidades concretas de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Por eso quisimos hacer una rueda de prensa también para mostrar lo que estamos haciendo nosotros como partido en avance, en organización, en la unión y en la suma de realidades aquí en el Estado Lara y en Venezuela. El primer fraude demostrado cuando nosotros le extendimos la mano, eso lo comentaba la doctora Silvia Flores, para que hicieran una y organizaran unas elecciones primarias como debe ser, con un Consejo Nacional Electoral adecuado, con sistema automatizado. Y bueno, ellos no lo aceptaron porque ya ahí veían que iban a ser sometidos a claridad y a transparencia, cosa que lo pudimos percibir el día domingo, no fue así. Y bueno, no lo aceptaron y así se fueron. Igual no aceptaron que muchos de ellos que tenían potencial no fueran a estas elecciones primarias, porque lo que querían crear era un estilo así, un carmonazo o un guaidosazo, como en el año 2019, en el autoproclamado. Y bueno, vimos como una candidata que quería apartar y así, bueno, así lo hizo. Incluso miembros del mismo, de la misma bancada opositora no aceptaron otros candidatos cuando fueron a votar. Cosa que vemos allí realmente decepcionante para ellos mismos. Carlos Prosperi fue a un centro electoral y bueno, fue más bien pitado, lo sacaron de ahí del centro electoral. Cosas que nosotros, el Partido Socialista Unido de Venezuela, cuando fuimos a nuestras elecciones primarias internas, no sucedió. Incluso aquí hay muchos, Yanni fue candidato y Yanni iba a votar, iba yo a votar y sin ningún problema, porque somos unidos, somos hermanos. Eso es una demostración de unión. Y bueno, apreciamos allí. Y luego vimos lo que se pretendía hacer, era proclamarse como una sola candidata y ser apoyada, entre comillas, por un poder popular en número inexistente. Cuando comprobamos con realmente esas realidades demostradas, lo decía el doctor Jorge Rodríguez, ¿verdad? Que aproximadamente fueron 598 mil 350 quienes realmente efectuaron y que participaron en esas primarias. Hechos concretos porque si nos vamos a hacer un ejercicio, quien va a ejercer un voto manual se lleva aproximadamente entre 2 o 3 minutos para hacerlo. Si hubiesen usado el sistema del Consejo Nacional Electoral, hubiese sido posible la cifra que ellos manejan. De 0,5 minutos. Y bueno, ahorita es una locura. Yo diría, no aclaren que oscurece, porque ahora están sacando otra cifra de 2.256.000 en un último boletín de participación. Y otra cosa que se le suma a ese fraude es cuando ellos anunciaban que había más de 9 millones de personas fuera del país y que iban a respaldar este fraude que se presentó el día domingo. Cosa que no fue así.